7 de la mañana 11 minutos 7 11 el personaje del día obviamente pasa por la elección de la fiscal general y obviamente pasa por una persona que hemos visto mucho en televisión en los últimos días y que ha llevado con pulso y mano firme la elección de la fiscal estoy hablando del presidente de la corte suprema de justicia el excelentísimo de gerson chaverra doctor chaverra gracias por acompañarnos a esta hora es usted muy amable muy gentil muy buenos días muy buenos días luis carlos es un gusto estar en esta entrevista con usted un saludo afectuoso y cordial tanto a usted al equipo de trabajo y a toda su audiencia pues felicitaciones primero que todo porque quiero decirle que ustedes allá en la corte suprema llevaron esto con pulso con dignidad con coherencia con valentía con responsabilidad y no se dejaron presionar por gente ni de aquí ni de allá ni de para cuya hicieron lo que creyeron que era lo que se ajustaba a la ley a la norma y escogieron a quien ustedes consideraron era la mejor persona así que felicitaciones presidente gracias luis carlos en efecto la corte suprema de justicia dentro de sus tiempos y en ejercicio de su autonomía e independencia como correspondía cumplió con el deber constitucional de elegir la nueva fiscal general de la nación presidente que los convenció de la doctora camargo nos convenció de la doctora camargo una hoja de vida extraordinaria por cuanto como tuvimos oportunidad de apreciarlo de valorarlo no sólo en la entrevista pública que la doctora luz adriana camargo rindió ante la corte suprema de justicia sino también ante el país sino que también las ejecutorias mostradas a partir de su experiencia donde se advierte que fue magistrada auxiliar de la corte suprema de justicia por más de ocho años fiscal delegada ante la corte suprema de justicia fiscal auxiliar ante la corte suprema de justicia fiscal delegada ante los jueces penales de circuito por más de ocho años directora seccional administrativa y financiera de la dirección seccional de fiscalía de bogotá y cundinamarca juez de instrucción sustanciadora de un juzgado penal de circuito nos muestra que es una profesional del derecho que tiene todas las competencias para ser elegida como la nueva fiscal general de la nación y que tiene un conocimiento profundo y de alto rigor sobre la fiscalía general de la nación tanto en el campo de la investigación criminal como en el campo gerencial administrativo y financiero sumado también a la experiencia de la doctora camargo como abogada litigante y como perito en litigios internacionales desarrollados ante la corte interamericana de derechos humanos experiencia que se ha desarrollado sin ninguna tacha desde el punto de vista ético presidente uno de los temas obviamente el más grande de todos en colombia más allá de la experiencia que se toma por dado aunque es muy importante y relevante es el de la independencia las conversaciones que ustedes tuvieron con la doctora luz adriana camargo le queda a usted claro que y lo voy a hacer la pregunta como se la haría y discúlpeme si le suena no letrado es de un ciudadano común le suena que es una persona que no le va a hacer la vuelta ni al uno ni al otro que no es la de petro que no es la de no sé quién le queda a usted de esa tranquilidad de independencia de la nueva fiscal de la doctora luz adriana camargo en esas conversaciones les dio esa señal presidente claro que sí luis carlos la corte en ese aspecto está tranquila por cuanto las reuniones las entrevistas tanto públicas como a nivel de los despachos de los magistrados que sostuvimos con la doctora luz adriana camargo fue clara en expresar que va quiere ser recordada como una fiscal autónoma e independiente además él lo expresó en su entrevista pública que su compromiso es con la administración de justicia y cuando se tiene un compromiso con la administración de justicia eso quiere decir de que se va a actuar con imparcialidad con independencia como decimos los abogados penalistas una actuación en la medida de la prueba y del derecho doctor gerson chaverra presidente de la corte suprema de justicia muy buenos días ayer pues se presentó la renuncia de amelia pérez minutos antes de que empezara la sala y todos nos quedamos en ese limbo de que no sabíamos que iba a ser la sala plena de la corte suprema de justicia porque deciden seguir adelante con el proceso de votación y qué dice usted frente a quienes afirman que el proceso está viciado porque en ese momento ya no había una terna porque la señora había renunciado la corte en el marco de su deliberación frente a la renuncia presentada por la doctora amelia pérez entre otros argumentos consideró primero que su función es elegir de la terna presentada por el señor presidente de la república no siendo de nuestra competencia decidir sobre la renuncia presentada por la doctora amelia pérez además consideró la corte que una vez en curso el trámite de elección ante la corporación la renuncia de una de las candidatas que la integra no afecta la validez y viabilidad de la terna menos en un caso como el presente donde la terna ya había sido sometida a votación durante cuatro sesiones ordinarias de sala plena entonces la consideración que hizo la corte es que en este momento en el estado actual del proceso la renuncia presentada por la doctora amelia no le restaba validez ni viabilidad jurídica a la terna y que por tanto lo que procedía era continuar en el marco de esa sala plena extraordinaria convocada para ese fin continuar con el proceso de elección de la nueva fiscal general de la nación que se concretó como usted ya sabe en la doctora luz adriana camarco doctor chávez buenos días los saluda william calderón en uno de los de los temas que más temor generaba en torno a la terna es la posibilidad de que quien resultara elegida fuera independiente del gobierno y puntualmente del presidente petro que era su su nominador por todas las investigaciones que tiene que adelantar esta nueva fiscal que tocan el entorno más cercano del presidente gustavo petro podemos asegurar que la doctora camargo es una persona independiente del gobierno que no va a ser una fiscal de bolsillo la corte frente a eso tiene tranquilidad y seguridad que la doctora luz adriana camargo va a gobernar su actación como fiscal general de la nación a partir de criterios de imparcialidad de transparencia y de objetividad y bajo esa convicción la corte la eligió como nueva fiscal general de la nación porque uno de los pilares fundamentales del ejercicio de la función judicial es la independencia y la imparcialidad del fiscal y del juez señor presidente de la corte con todo lo que pasó durante las últimas semanas en esta quinta sesión en el contexto de las presiones que sufrió la corte con estas protestas de hace algunas semanas los mensajes del gobierno del presidente de los sectores afines al gobierno ustedes sintieron ayer que con esta renuncia de amelia pérez y además su paso inmediato cruzando la plaza de bolívar a palacio de nariño hubo de nuevo otra presión del gobierno entendiendo que además se ha dicho que el presidente podría estar interesado en reemplazar ese nombre o reemplazar la terna el tema de la renuncia de la doctora amelia pérez corresponde a una decisión soberana de ella a su fuero interno como corte suprema de justicia pues la valoración que nosotros tenemos que hacer es frente al hecho cierto de la renuncia que paso a seguir desde el punto de vista jurídico es el que corresponde a cometer y sin entrar en 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 revisiones o en valoraciones sobre las motivaciones que haya podido tener la doctora amelia para renunciar lo que nos comprometía en ese momento es esa decisión frente al proceso de elección qué impacto debe tener porque nosotros debemos valorarla y definir si continuamos como en efecto lo decidimos el proceso de elección de la nueva fiscal señor presidente de la corte lo saluda juan lozano le quiero preguntar por la evolución en la protección de la vida de la integridad de los magistrados de las altas cortes nosotros quedamos como todo el país muy preocupados cuando casi se meten unos manifestantes al palacio de justicia cuando una reja que parecía frágil casi cede en medio de unas protestas en ese momento se levantaron muchas voces para pedir la protección a los magistrados al palacio de justicia que es además la guarda de la independencia de poderes en colombia eso cómo evolucionó a lo largo de todo este proceso de elección de la fiscal me da mucho gusto saludar doctor juan sobre el particular quiero comentarles que después de los hechos ocurridos en esa sesión del 8 de febrero de del presente año la policía nacional ha estado muy atenta en materia de 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 nuestra seguridad y que sea esta una oportunidad para darle gracias al al señor director de la policía el general salamanca y al señor director de la de la dipro el coronel cubides que han estado muy atentos han estado muy pendientes brindándonos la seguridad de vida preservando nuestras vidas generando todas las medidas para que nosotros podamos sesionar de manera tranquila y que no vuelvan a ver actos perturbadores como los que se presentaron en ese momento y que evidentemente el país conoce la sociedad toda rechazó y que la corte suprema de justicia también rechazó de manera enérgica presidente siente usted y de nuevo le hago la pregunta como ciudadano normal no que el presidente al final quiso meterse la elección sabotear la elección de fiscal no no tengo elementos de juicio para para llegar a una conclusión de esa naturaleza yo como ciudadano como magistrado y como presidente yo soy una persona que creo en la buena fe que los funcionarios públicos siempre actúan a partir de ese principio constitucional y frente a ello yo lo que aspiro y siento es que la decisión de la doctora amelia muy respetable obedece a su fuero interno y a las consideraciones que ella puso de presente en su carta que que según ella indica afectaron su ánimo y que por tanto la motivaron a no querer seguir en este proceso y eso es un aspecto que en una democracia hay que respetar y eso es muy válido y ojalá sea así ojalá sea así y me uno con ese deseo presidente cuando usted habló con la doctora luz adriana camargo la pregunta más bien es qué es lo que lo decepcionaría de la doctora luz adriana camargo después de haber hablado con ella de haber llegado a no quiero decir compromisos pero sí entendimientos de que usted diga ok esta señora me dice esto yo le creo que lo decepcionaría a usted en una eventual actuar de la doctora luz adriana camargo este es un momento de entusiasmo este es un momento de esperanza para la corte suprema de justicia es un momento de confianza de la corte suprema de justicia frente a la doctora luz adriana camargo porque bajo el convencimiento de que hará una gran labor a cargo de la fiscalía general de la nación trabajando con autonomía con independencia procurando reducir a su mínima expresión los altos niveles de impunidad procurando que las investigaciones criminales se adelanten con objetividad y de manera acelere reitero es un momento es una apuesta de esperanza y de confianza frente a la doctora luz adriana camargo y estamos convencidos que ese ideario que ella ha trazado en su programa de gobierno cuando tuvo lugar la entrevista pública como en las conversaciones que hemos tenido ella lo va a desarrollar por el bien de la institución fiscalía general de la nación por el bien del país el doctor gerson siente usted también que hubo algo de fuego amigo al interior de lo que pasó ayer con la renuncia y el tratar de cambiar el rumbo de la corte suprema de justicia y me refiero a magistrados que sabían y anticipaban que la señora amelia pérez iba a renunciar no yo eso lo descarto absolutamente yo conozco la estatura moral y el compromiso que tienen cada uno de los magistrados integrantes de la corte suprema de justicia con la justicia con la corte y con las funciones de esta corporación y por tanto yo descarto absolutamente eh que que haya lo que usted acaba de mencionarme acá hay una corte robusta una corte unida a y a cada uno de los magistrados que la integran que integran esta corporación lo que nos anima es acertar y siempre ofrecerle al país que nuestras decisiones tanto en el marco de las competencias electorales como judiciales estén ajustadas a derecho presidente en la tercera sesión de votación de la sala plena cuando finalizó esa sesión usted en su rueda de prensa con los periodistas pues se indicó que amelia pérez había llegado a 13 votos y en la siguiente sesión esa votación cambió y quien llegó a 13 votos ya no era amelia pérez sino luz adriana camargo hoy electa fiscal general y lo que pasó en esos días de diferencia fue que se conoció en el país pues toda esta andanada de trinos de la pareja de amelia pérez gregorio video que además es la razón de la renuncia de amelia que dice en su carta que que renuncia porque pues no le parece que esos trinos pudieran afectarla eso fue lo que la corte tuvo en consideración para cambiar radicalmente la intención de voto una precisión inicial yo en las ruedas de prensa procuraba nunca precisar el número de votos que sacó cada candidata en esa rueda de prensa por la que me pregunta lo que indiqué fue que se había reducido de manera considerable en los números de votos en blanco y que una candidata había sacado había obtenido un número de votos bastante apreciable lo que nos permitía pensar de que estábamos llegando estábamos próximos a llegar al consenso pero lo que tengo para decir frente a su pregunta es que el proceso de elección de fiscal general de la nación es un proceso progresivo es un proceso reflexivo que se va construyendo día a día sesión por sesión y en las valoraciones que hace cada magistrado para determinar su voto se toman en cuenta la experiencia las circunstancias objetivas que van surgiendo surgiendo a medida que el proceso se va desarrollando y se va decantando entonces es normal es natural que en una determinada sesión una candidata obtenga un número determinado de votos pero en la siguiente sesión esa candidata suba un poco o baje y eso dependerá como el voto es secreto de las valoraciones y estimaciones que haga cada uno de los integrantes de la sala plena doctor chávez la doctora camargo se va a encontrar en su escritorio en su entidad casos que tocan pesos pesados en los extremos opuestos del escenario político dos ejemplos óscar iván zuluaga y nicolás petro tuvieron ustedes oportunidad de hablar con ella de consultar su criterio sobre el manejo de estos procesos de altísimo impacto político ayer yo tuve oportunidad de sostener una charla por espacio de un poco más de una hora con la doctora luz adriana camargo y la esencia de la conversación ha sido querido doctor juan ha sido la misma que en las otras oportunidades que ha tenido conmigo y con otros magistrados se ha se ha cursado y es que frente a todas las investigaciones sin distingo de ninguna naturaleza la fiscalía tuve con criterios de imparcialidad de independencia de autonomía y de transparencia y a partir de que este es el ideario lo ha expresado la doctora camargo lo hemos expresado nosotros como magistrados porque tenemos el compromiso de elegir una fiscal general de la nación que evidentemente frente a todas las investigaciones se adelanten con autonomía con independencia con objetividad y transparencia estamos tranquilos y además llenos de mucha esperanza de que se va a hacer la línea de ruta la línea de comportamiento la línea que trace la nueva fiscal general de la nación doctor chaverna todos recordamos ese fatídico día esa triste sesión la primera en la que se dio esa manifestación que por poco termina en una azonada al interior de la corte suprema de justicia y recordamos la advertencia que usted hizo el llamado que le hizo al gobierno para mantener la independencia de poderes y que la corte pudiera sesionar con total libertad considera usted que el presidente petro en algún momento vulneró la independencia de poderes en este caso de la elección de fiscal no yo no podría hacer una afirmación de esa naturaleza en el momento en que se presentó el bloqueo contra la corte suprema de justicia hicimos un llamado rechazando el bloqueo y solicitándole al gobierno de de al doctor gustavo petro como presidente de la república que diera las condiciones para que la función judicial se pueda adelantar con autonomía con independencia y sin presiones de ninguna naturaleza después de ese momento la corte y lo pudo apreciar el país pudo sesionar con tranquilidad con independencia y en sus tiempos y de manera bajo un plazo razonable ayer elegimos la nueva fiscal general de la nación 7 de la mañana 31 minutos 7 31 estamos hablando con el señor presidente de la corte suprema de justicia el doctor gerson chaverra gracias por darnos esta extensa entrevista le agradezco mucho por sus explicaciones y de nuevo mismas sinceras felicitaciones por el trabajo de los magistrados en las últimas horas es usted muy amable muy gentil fue con todo el gusto un abrazo a toda la mesa y gracias por la atención la nueva fiscal luz adriana camargo va a confirmar con sus acciones los miedos de sus detractores o los halagos de sus defensores sólo sus decisiones van a marcar su legado en la entidad por el bien del país los mejores deseos 7 32